Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Y yo te di mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito este nombre y te doy Mi palabra de honor Que de mi no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentiré de este mal que me has hecho Y sabes que, que no descansaré Hasta verte a mi piel Y eso da lo por hecho Ay, ay, ay Y pura corona del rey, mi viejo Ya verás Ya verás Traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno A la buena Y por las malas Y por las malas Soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Ya verás Que hasta vas a aprender Cómo debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso Te voy a quitar Lo farcente Y voy a hacer Que tú en cada Me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante Ay, no más jodida Me encuentro los segundos Que pases a mi lado Te compro los minutos Te los pago al contado Te compro cada beso Cada caricia tuya Te compro el corazón El plebe yo tuve la mentalidad De ser alguien importante De ser alguien en la vida Hay cosas más importantes Que el dinero Mis hijos Que tanto quiero También mi madre querida